Esto es Pizza Inteligente. En este episodio verás los 100 reptiles más grandes del mundo. En esta foto puede verse uno de los caimanes más grandes del mundo. Su enorme cuerpo y su aspecto amenazador dan fe de su increíble poder y fuerza. Tales gigantes no solo causan miedo, sino también deleite. En este episodio hablaremos de otros reptiles de tamaño récord que impresionan por su tamaño. Empecemos por el cocodrilo, que hace poco más de una década era casi la principal amenaza para todo un país. Me refiero a Loulong. Es un cocodrilo de agua salada, lo que significa que es el peligroso por defecto, pero Loulong era un cocodrilo único. Su longitud superaba los 6 metros y pesaba más de una tonelada, más que los cocodrilos comunes de su especie. Todo el mundo en Filipinas sabía de él, pero el cocodrilo era particularmente espeluznante para un pueblo. Loulong hacía incursiones con regularidad, atacando animales domésticos de granja y salvajes. E informes no confirmados dicen que también atacaba a los humanos y que varios de estos ataques acabaron trágicamente. El gigante suponía un peligro increíble, así que decidieron eliminarlo. Pero hacerlo fue muy difícil. Se puso en marcha toda una operación para atrapar al cocodrilo, que mantenía temorizados a los lugareños, y solo al cabo de unas semanas se consiguió atrapar a Loulong. Fue increíblemente difícil. Se necesitaron los esfuerzos de unas 100 personas y toda una noche de larga lucha para sacar a Loulong de la agua. Después los hombres lo ataron, pero el depredador no se rindió hasta el final. El cocodrilo rompió cuatro veces los cables de acero con una resistencia a la tracción de entre 6 y 12 toneladas, y escapó por los pelos. Pero afortunadamente para los filipinos no consiguió liberarse. El peligroso cocodrilo fue enviado a confinamiento y hasta el final de su vida. En 2013 vivió en un centro para cocodrilos. Allí también fue reconocido como el cocodrilo en cautividad más grande del mundo en ese momento. Sucede que los cocodrilos mantienen atemorizadas a una aldea o una ciudad, pero a veces mantienen atemorizada toda una isla. Es el caso de la isla de Ramre en Myanmar, antes llamada Birmania. Quizá la gente no hubiera ido allí por voluntad propia, pero no había escapatoria. Cuando ocurrió, se estaba librando la Segunda Guerra Mundial y habría una batalla entre Gran Bretaña y el imperio japonés en la isla de Ramre. Los británicos iban ganando y las tropas japonesas decidieron retirarse por los pantanos de la isla. Al final no murieron por las balas de sus enemigos, sino que aceptaron un destino aún peor. Los pantanos de la isla de Ramre en aquella época estaban literalmente repletos de cocodrilos de agua salada, y a los depredadores no les gustó que los soldados invadieran sus posesiones. Creo que entienden lo que ocurrió a continuación. Según el recuerdo de un soldado británico, de los más de mil soldados japoneses que había en la isla, los británicos solo capturaron a 20 en estado de shock. Más de 1.200 japoneses encontraron su destino en las fauces de las mayores depredadores terrestres del planeta, y el incidente llegó incluso a figurar en el libro Guinness como el mayor desastre sufrido por humanos a manos de animales. Y por cierto, no creas que los cocodrilos abandonaron los pantanos después de la guerra. A día de hoy, la isla de Ramre sigue siendo un lugar increíblemente peligroso que es mejor no visitar. Quizás solo un cocodrilo en la historia haya sido capaz de superar tanto a los reptiles de Ramre como al enorme Low Long. Es Gustav. Y es que un solo animal mantiene atemorizado no solo a un pueblo, una ciudad o una isla, sino a todo un país. Y no es una exageración. Si te encuentras en el país africano de Burundi, pregunta a los lugareños y te confirmarán mis palabras. Solo si te encuentras en Burundi, ten todo el cuidado posible cuando estés cerca de los ríos. Gustav sigue vivo y sigue siendo una amenaza increíble. Este cocodrilo del Nilo ha crecido mucho, lo que ha hecho que cambie su dieta y coma cosas ligeramente distintas a las que suelen comer los cocodrilos. Por ejemplo, suele atacar a los epiopótamos y búfalos, para engullirlos específicamente. Y también ataca muy a menudo a los humanos, a los que es adicto desde hace tiempo. Las estadísticas son espeluznantes y me dan escalofríos. Según algunos informes, este reptil ha matado a varios miles de personas a lo largo de su vida. Te preguntarás, ¿por qué no se ha capturado y eliminado a un cocodrilo tan peligroso? Porque es literalmente imposible. Se puede estar cerca de Gustav con una pistola, redes, cables e incluso explosivos, pero aún así puede escapar de la muerte. Los lugareños han intentado muchas veces acabar con este monstruo, pero han fracasado todas las veces. Si intentaban atraparlo, se ponía en modo súper veloz y evadía la persecución al instante. Si le disparaban las balas, simplemente no lo mataban. El gigante tiene una piel anormalmente gruesa, como una armadura. Incluso intentaron hacerlo explotar con dinamita, pero Gustav solo quedó ligeramente aturdido y herido. Pero nada más, los lugareños temen tanto a Gustav que el cocodrilo ha adquirido un estatus casi mítico en Burundi. Incluso se hacen largometrajes sobre él. Los cocodrilos son animales extremadamente peligrosos, pero no son los únicos capaces de mantener atemorizadas a grandes zonas y poblaciones. La historia conoce otros casos semejantes. Sigue mirando para conocer a un oso asesino, a la tigresa más peligrosa y a una criatura insólita que aún sigue siendo un misterio. Oso Sankebetsu. De hecho, los osos no son animales tan peligrosos como la gente dice. No atacan a la gente tan a medudo, pero si lo hacen, las posibilidades de sobrevivir son escasas, y los osos más peligrosos son los que quieren vengarse. Eso es exactamente lo que era el depredador del que voy a hablarte. Todo ocurrió en 1915, en la zona rural de Hokkaido, en el pueblo de Sankebetsu. Un oso pardo había salido muy temprano de su hibernación y buscaba algo de comer. Llegó al pueblo y comió maíz, lo que empezó a molestar a los aldeanos. Intentaron acabar con él, pero solo consiguieron herirlo con una pistola. Los japoneses pensaron que el oso había captado la indirecta y no volvería a pasar por aquí. Pero se equivocaron. Literalmente. Vino a vengarse y su venganza fue terrible. Durante todo un mes, el oso cedió al pueblo de Sankebetsu y la granja Colindante. El gigante de tres metros de altura y cuatrocientos kilos de peso no dio trego a nadie y mantuvo a todo el mundo en un frenesí de miedo. Por desgracia, se cobró la vida de varios campesinos durante semejante asedio. Al final, la policía y cazadores de condados vecinos llegaron a la aldea y consiguieron neutralizar al oso. Pero este consiguió hacer mucho daño. El oso Sankebetsu sigue siendo muy recordado en Japón. La bestia de Gebaudan. El siguiente caso es especial porque no ha estado del todo claro qué animal lo mantuvo atemorizada a la gente en primer lugar. Ha pasado mucho tiempo, pero los científicos aún no han identificado al animal criminal. Bueno, o más bien su especie. Pero lo primero es lo primero. Sucedió en la década de 1760 en Francia, en la provincia de Gebaudan. Durante varios años, una bestia cazaba a todo el mundo. La llamaban la bestia de Gebaudan. ¿Por qué estaba tan despersonalizada? Porque nadie entendía qué tipo de criatura era. Alguien la describió como un perro grande. Alguien la describió como un lobo feroz. Alguien creyó que era una hiena mutante. Incluso alguien pensó que en Francia había un hombre lobo de verdad. Todo podría ser posible. Ni siquiera descartó la versión del hombre lobo. Además, la bestia de Gebaudan era especialmente cruel y despiadada, como los hombres lobo de las películas de ciencia ficción. En tres años, la bestia había atacado a unas 250 personas y nadie podía hacer nada al respecto. Los franceses empezaban a pensar que la bestia de Gebaudan era un demonio poseído o un castigo del Todopoderoso enviado por sus pecados. Esperaban deshacerse de la bestia lo antes posible, y en 1767 lo consiguieron. Un cazador local, Jean Chastel, puso fin al sufrimiento de los franceses. Había bestias que atemorizaban a pueblos e islas enteros. Había bestias que atemorizaban a países enteros. Pero ¿qué hay de la bestia capaz de atemorizar a varios países a la vez? Sorprendentemente, la historia conoce un caso así. Me refiero al tigre de Champawat. Esta tigresa de Bengala mantuvo atemorizado a Nepal, así como la división de Kumaon de la India, donde cazaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era incluso más peligrosa que la legendaria bestia de Gebaudan. En términos de estadísticas, solo Gustá puede competir con ella, ya que al menos 436 personas se convirtieron en sus víctimas. Con una sola tigreza y más de 400 víctimas, cuesta creer que sea real. La tigresa de Champawat realizaba sus truculentas hazañas en los pueblos, entonces había muchos en esos lugares y eran vecinos de la fauna salvaje, de lo que se aprovechaba la tigresa. Por lo general, la depredadora atacaba de día. Rastreaba a la gente que iba al bosque a por leña o a recoger comida para los animales. Acechaba en una emboscada y alcanzaba a sus víctimas en el momento más inesperado. No tenían tiempo de hacer nada. La depredadora nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Era como si se diera cuenta de que había causado muchos problemas y de que la estaban cazando, así que empezó a cambiar de lugar cada día. Un día podía estar en un pueblo y al día siguiente ya podía estar en el que estaba a 30 kilómetros del primero. Esto hacía muy difícil encontrar a la tigresa y confundía a los cazadores. Mientras tanto, la tigresa no se limitaba a cambiar de posición, sino que seguía atacando a los granjeros locales, cogiéndolos por sorpresa. Las cosas llegaron tan lejos que el gobierno e incluso el ejército tuvieron que implicarse. Este es uno de los únicos casos en la historia en que las Fuerzas Armadas se implicaron en la lucha contra un solo animal, pero ni siquiera los militares pudieron salvar la situación. Afortunadamente, todo se arregló gracias a un cazador inglés, Gene Corbett, que fue llamado para ocuparse de la tigresa. Consiguió localizarla con su escuadrón de voluntarios, sortear la emboscada del depredador y neutralizar la amenaza. Según se supo más tarde, la tigresa tenía defectos que le impedían cazar a sus presas naturales, y por eso atacaba a la gente. El cocodrilo no es el único reptil peligroso. El dragón de Komodo puede competir con él. Ahora te mostraré lo voraz que puede ser esta criatura. Dragón de Komodo Merece la pena comenzar la descripción de este terrible depredador con el hecho de que lleva viviendo en la tierra bastante tiempo. Se han encontrado restos de casi cuatro millones de años. Durante tanto tiempo, el dragón de Komodo se adaptó perfectamente al entorno. Adquirió un aspecto peligroso y amenazador. Le crecieron pequeñas escamas en forma de placa en el cuerpo y se volvió marrón con manchas e inclusiones poco frecuentes. Cuanto más viejo es el lagarto monitor, más oscuro es su aspecto. En cuanto al tamaño de este lagarto, es por decirlo suavemente impresionante. La longitud de su cuerpo supera los dos o incluso tres metros, y su peso puede superar los 100 kilos. A diferencia de la mayoría de los animales, los machos del dragón de Komodo son casi siempre más grandes que las hembras. Hablando de longitud, la cola del lagarto se lleva la mayor parte. A menudo es tanto como la mitad de todo el cuerpo. Pero no te presures a pensar que la fuerza del lagarto monitor está en su cola. Que sea tan grande no significa que sea extremadamente fuerte. Sin embargo, tampoco se le puede llamar débil. Pero de eso hablaré más adelante. Generalmente caminan solos. El grupo no les interesa. Es deseable para ellos solo cuando se trata de la reproducción. Bueno, en busca de alimentos, el grupo a veces también ayuda. Estas criaturas viven unos 50 años, y aquí también es importante establecer una analogía entre machos y hembras. Estas últimas tienen una vida hasta dos veces más corta. ¿Te lo imaginas? Y lo más triste es que los lagartos no pueden contar tan triste destino al resto, aunque más de una hembra haya muerto ya ante sus ojos. Y es que estos lagartos no saben hablar. Solo son capaces de emitir algo parecido a un siseo, porque carecen de cuerdas vocales. Básicamente con esas señales intimidan a sus enemigos o demuestran irritación. Averigüemos ahora cómo caza exactamente este lagarto monitor. Durante este proceso, responsable utiliza todo lo que puede. Utiliza extremidades con garras enormes y afiladas, mandíbulas con dientes como cuchillas e incluso la cola. Como recordarás, su cola es grande, lo que significa que sería al menos estúpido no usarla en las batallas. El dragón de Komodo es una criatura inteligente que lo hace todo bien. Ha aprendido a manejar tanto su cola que incluso puede romper las extremidades de grandes artiodáctilos. De este modo, el lagarto monitor priva a sus enemigos de la capacidad de moverse con normalidad y completan lo que empezó con el alma en calma. Los lugareños junto a los que se encuentran en estos depredadores tienen incluso una leyenda semejante. Un día un perro se acercó sigilosamente al lagarto monitor. El depredador lo golpeó tan fuerte con la cola que el perro salió volando en el arco y le dio justo en la boca. Decide tú mismo si es cierto o no, pero suena bastante espeluznante. ¿Por qué los lagartos monitor tienen una cola tan fuerte? No es justo, dicen otros animales que viven cerca, pero aquí, en honor a la verdad, conviene señalar que la mandíbula del dragón de Komodo dista mucho de ser indicativa. El cráneo del lagarto monitor es ligero y no es capaz de albergar suficiente masa muscular. De ahí se deduce que la mordedura de estos depredadores es casi 2,5 veces más débil que la de los cocodrilos. Estos lagartos monitor tienen incluso una estrategia de mordedura diferente a la de los cocodrilos. El lagarto monitor tiene muchos dientes que además tienen una forma curvada y muescas características de los tiburones. Al morder y retroceder, el lagarto monitor desgarra los tejidos blandos de su presa, causándole daños irreparables. Es casi imposible hacer frente a semejante en vestida, sobre todo si se tiene en cuenta que el lagarto monitor ataca desde una emboscada y la presa puede no estar preparada para la batalla en absoluto. Al atacar, el depredador trata inmediatamente de derribar al adversario, desgarrando sus tendones a mordiscos o golpeándolo con la cola. Si el ataque no tiene éxito, persigue a la presa. La velocidad de carrera del dragón de cómodo no es la más destacada y rara vez supera los 20 kilómetros sobre hora. Sin embargo, tiene un seno especial en el cuello que, como una bomba, bombea oxígeno a los pulmones, lo que le permite mantener la velocidad máxima durante mucho tiempo. En la mayoría de los casos, un animal herido no es capaz de eludir la persecución durante mucho tiempo, y el depredador alcanza a su presa. Además, tiene dos glándulas en la mandíbula inferior a la vez, que producen veneno. Si la toxina del lagarto monitor está en el cuerpo de la presa, ésta sufrirá parálisis muscular, disminuirá la coagulación de la sangre y bajará la tensión arterial. Muy pronto, la presa simplemente perderá el conocimiento. Pero no solo el dragón de cómodo es la criatura que hay que evitar. A continuación, conocerás otros reptiles que asustan por su aspecto y sus habilidades. Mata-mata Normalmente, cuando una persona oye la palabra tortuga, se imagina a alguien dulce, lento, inofensivo y hermoso. Algunos se imaginan personajes de dibujos animados, pero ahora no es momento de cuentos de hadas. La mata-mata entra en el campo de batalla. Solo se encuentran en masas de agua estancada, estanques, lagos con fondo fangoso o ríos lentos. Aunque sería más correcto decir, bajo ningún concepto, visites estos lugares. Como todos esos embalses son ricos en ácidos úmicos, la mata-mata se mimetiza bien con el terreno oscuro, y es prácticamente imposible ver al animal. Pero cuando llegue el momento y tenga adelante una presa potencial, todo el mundo sabrá de la presencia del mata-mata. Es sencillamente imposible no fijarse en esta mandíbula sin fondo. La única buena noticia para nosotros y para muchos animales es que sus mandíbulas no están tan desarrolladas. Esto obliga al mata-mata a limitarse a succionar enteras a sus presas. Cabeza de lanza dorada Y se trata de una serpiente muy hermosa, pero al mismo tiempo extremadamente venenosa que tiene minifosas termosensibles entre los ojos y las pozas nasales. Debido a que la lanceta dorada solo vive en la isla deshabitada de Hílada, Queimada Grande, situada a 35 kilómetros de Brasil, no hay constancia oficial de muertes humanas por la mordedura de esta serpiente. Aunque los lugareños cuentan historias sobre sus constantes ataques. Desde la toxina contenida en la cabeza de lanza dorada, la probabilidad de muerte humana no es mucha, solo de 7%. Si el antídoto se obtiene con la suficiente rapidez, la probabilidad de un desenlace fatal seguirá sin desaparecer, pero solo disminuirá al 3%. La ingestión de la toxina en el organismo va acompañada de dolor, náuseas, aparición de hematomas y posteriores hemorragias cerebrales. El veneno de la lanceta dorada es de acción rápida y 5 veces más potente que cualquier toxina de otras lanceidas. Monstruo guila El monstruo guila de Estados Unidos y México es una de las especies de lagarto más venenosas que existen, y eso a pesar de que mide poco más de medio metro y pesa unos 2 kilos. En general, este lagarto es único en su especie. Su capacidad para acelerar o ralentizar críticamente su propio metabolismo no tiene ningún valor. Cuanta más comida digiera el lagarto venenoso, más rápido llenará no solo su estómago, sino también su cola. Sí, el exceso se convierte en grasa y se envía allí. La frecuencia de sus comidas en este caso es única, no más de 10 veces al año. Si crees que agarrar a esta criatura por la cola no tiene sentido, ya que los lagartos la sueltan, te equivocas. ¿Te desharías de un cajón lleno de cosas? ¿O lo basarías primero y luego lo tirarías? En este caso, el monstruo de guila tampoco va a perder en un instante las provisiones para un par de meses. Siguiendo con el tema de las provisiones, te contaré un dato interesante. Los científicos han descubierto que este lagarto tiene una hormona especial en su saliva que puede reducir el apetito. Después de eso, a muchos se les ocurrió la idea de utilizarla como base de medicamentos para adelgazar. Lagarto cornudo Es una criatura que no destaca por su tamaño. Mide unos 10 centímetros. Se alimenta de hormigas comunes, termitas y otros insectos. Da luz a sus crías en verano y su nidada consta de una media de 40 huevos. Lo lógico sería preguntarse, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué iba a dar miedo esta criatura? Bueno, es que aún no han descubierto su habilidad principal. Puede convertirse en Superman y empezar a disparar desde sus ojos. Afortunadamente no dispara rayos láser, pero eso no facilita las cosas. Sus ojos no disparan más que su propia sangre. Y tiene un aspecto espeluznante. El ataque de sangre es tan extraño y espeluznante que puede volver loco al agresor. Mientras el enemigo está en estado de shock, el lagarto huye. Todo esto se hace en realidad gracias a la capacidad del lagarto cornudo de cortar el flujo de sangre. La presión en sus ojos aumenta tanto que los capilares explotan, rociando al enemigo con un denso chorro. Como el lagarto, como recordarás, alimenta de hormigas, su sangre contiene un concentrado irritante. Como resultado, el agresor no solo quedará muy asustado, sino también herido. El efecto de un disparo de sangre de este tipo para un depredador puede compararse con el uso de un spray de pimienta. Sin embargo, los disparos de sangre, algunos mordiscos con dientes pequeños pero afilados y las fuertes colas palidecen ante el ataipán de tierra adentro. Este reptil no tiene prisa por competir y mostrar su agresividad. Se desliza tranquilamente bajo el abrasador sol del desierto de Australia y no quiere atacar a nadie. Al fin y al cabo, ¿para qué precipitarse a ninguna parte si es dueña de uno de los venenos más peligrosos del mundo? La toxina que producen estas serpientes es 180 veces más potente que la de la cobra rey. Una pequeña dosis puede matar a 100 personas o a 250 mil ratones. Al mismo tiempo, la longitud de la taipán del interior no es excesiva. No suele superar los 2.5 metros. La serpiente tiene hermosas escamas de color marrón dorado y una cabeza pulida y lisa. Debido a su fertilidad, la taipán del interior está ampliamente distribuida en las regiones desérticas y semidesérticas de Australia, Yakumama. ¿Has oído hablar alguna vez de Yakumama? Si no, es bastante normal. Intentan no mencionar a este reptador, sobre todo los lugareños amazónicos. La gente cree que puede oírlo todo y recordar a sus agresores. Yakumama es una serpiente gigantesca de 50 metros de largo que no se parece ni a la anaconda ni a ninguna otra serpiente conocida. Habita en el fondo mismo de las aguas turbias y caza tan deprisa que ni siquiera se la notaría en el agua a pesar de su fabuloso tamaño. El reptil se traga con facilidad incluso animales grandes o el ganado de los granjeros. En definitiva, como comprenderán, no en vano la serpiente tenía en deuda a todo el pueblo. En esta toma, como informa su autor, se puede ver a Yakumama arrastrado por la corriente. La historia guarda silencio sobre por qué ocurrió y por qué una serpiente tan grande resultó ser indefensa ante los humanos. Algunos están seguros de que la oruga fue envenenada, mientras que otros dicen que esta toma es una simple falsificación. Radoffis Tigrinus La serpiente de la que hablaremos más adelante es una auténtica encarnación de la ruleta rusa. Comprenderás rápidamente por qué. Empezaremos por el hecho de que el propio nombre se basa en su inusual colorido. Es probable que en su infancia le gustaran los dibujos animados sobre tigres. Por eso decidió parecerse ligeramente a ellos. Su lengua vivida y la ausencia de patas hablan por sí solas. Además, su cola no es esponjosa y sus colmillos no parecen los de un gran felino. De todos modos, eso no desprestigia a la serpiente. Deseosa de recuperarse y demostrar a todos que deben temerla, la serpiente cambia de dieta. Siguiendo la recomendación de los dietólogos, en cierto momento la tigresa comienza a tragar criaturas venenosas de distintos tipos, básicamente ranas, y no sufre por ello. Por otro lado, es algo cuando hablamos de la fuerza que recibió la serpiente. Al principio, la llamaba la ruleta rusa porque su víctima no tiene nada que hacer salvo preguntarse si la serpiente es venenosa o no. Eso solo depende de lo que haya comido antes la... Radoffis tigrinus, o bien criaturas venenosas provistas de toxinas que la serpiente surría, o bien otras muy pequeñas, lo que le hace parecerse a ellas y tener miedo de todo. Por cierto, me apresuro a tranquilizarte diciendo que por muchos sapos venenosos que haya comido, serán relativamente inofensivos para nosotros. Los humanos de ninguna manera te morderán mortalmente. No se puede decir lo mismo de los animales. Su encuentro con la serpiente puede ser fatal. Víbora cornuda de cola de araña Nuestra siguiente invitada fue descubierta durante una expedición en Irán en 1968. Por aquel entonces, la gente miraba a esta víbora y pensaba que le pasaba algo. El reptil estaba supuestamente enfermo debido a una extraña hinchazón en la punta de la cola. Los científicos no la tiraron, por supuesto, sino que se la llevaron consigo, la conservaron y la dejaron así hasta 2006. Fue entonces cuando confirmaron la nueva especie de víbora y comprendieron el propósito de su inusual cola. Esta aruga no resultó ser extraña ni enferma. Una cola tan rara sirve de cebo. Tiene un gran parecido con una araña. Pero teniendo en cuenta el cuerpo de la víbora que parece una piedra rugosa, es un asesino secreto ideal. Haciendo la ilusión de una araña que se mueve, la víbora se posa en algún lugar de la sombra a la espera de una presa, mientras un pájaro se acerca y agarra al insecto, sin entender por qué no se lo lleva a la boca. Solo después de ser atacado, el pájaro se da cuenta de que solo era un cebo. De todos modos, ¿qué importa cuando ya es demasiado tarde? La víbora noquea a su enemigo para siempre de uno o dos golpes. Los emplumados no son capaces de oponerse a su veneno. Lo curioso es que siendo esta casa increíblemente fructífera en algún momento, las serpientes se volvieron perezosas, hasta el punto de que no se arrastrarán a ninguna parte en absoluto. Ni siquiera necesitarán ir al cuerpo de agua para reabastecerse. Lo que ocurre es que cazan muchas presas para este cebo y consumen líquido de su sangre. Las aves también están progresando. Con el paso del tiempo, decidieron rechazar de las arañas locales. En el 50% de los casos, se trata de serpientes peligrosas y venenosas, no de sabrosos insectos. Parece más fácil encontrar otros insectos que probar suerte y arriesgar la vida. Crait Malayo Esta pequeña serpiente es atrapada para ir a los platos más sabrosos, accesorios y todo lo demás. De todos modos, no te apresures a gritar que es despiadada e injusta. Será mejor que escuches primero de lo que es capaz al reptil antes de llegar a una conclusión. Partamos del hecho de que su veneno es 16 veces más fuerte que el de la cobra que conocemos, lo cual es preocupante. Curiosamente, su efecto es instantáneo. Penetra en la sangre y provoca un ataque paralítico. El veneno impacta en el sistema nervioso y el corazón a la vez, lo que deja a la víctima casi sin posibilidades de sobrevivir. La única solución es inyectarse antídoto y hacerlo inmediatamente. Sin embargo, eso no garantiza ninguna salvación. Una vez inyectado el antídoto, jugará otra ruleta rusa con las mismas posibilidades de supervivencia y muerte. 50 a 50. ¿Hara efecto y la persona seguirá viva? ¿O no? Este peligroso monstruo se esconde en los arbustos, céspedes y bosques tropicales cercanos a las masas de agua a lo largo de todo el territorio del sudeste asiático. Es más, el crate suele vivir no muy lejos de la gente. Otra cosa sería que no fuera peligroso para nosotros. De todos modos, hay que tener en cuenta que el animal es muy agresivo. Si pones el pie a su lado, prepárate para un mordisco. Si pesas justo encima de la serpiente, tampoco escaparás. Si decides ahuyentar al crate de tu casa, una ración de veneno no tardará en llegar. Aparte de eso, la serpiente está acostumbrada a estar activa en la oscuridad, lo que aumenta las posibilidades de toparse con ella totalmente por accidente. Solo tendrás posibilidades de escapar si lleva calzado grueso y pantalones largos. Los pequeños colmillos no permitirán a la serpiente morder a través de estas ropas. Entonces, ¿qué opinas de lo justa que es la forma en que lo abordamos? Ahora sugiero que hablemos de una víbora extremadamente inusual, conocida como víbora rinoceronte. Habita en los bosques de África. Cuando aprendí un poco más sobre ella, se me ocurrió la analogía. Un paseo por el bosque local como una visita al museo. En el museo te amonestará un guardia, mientras que en el bosque te castigará la madre naturaleza. Puedes mirar a tu alrededor, pero está prohibido tocar. Déjame decirte que es mucho más terrible. Así, la víbora rinoceronte es una serpiente relativamente corta, de poco más de 80 centímetros de longitud. Sin embargo, es una de las más pesadas de su dominio. Sin ser tan larga, la víbora puede pesar más de 10 kilogramos, lo que es realmente sorprendente. Puede parecer que sus dimensiones son grandes, pero será más fácil notarlo en el bosque. De todos modos, no todo es tan sencillo. En primer lugar, no es lo más fácil descubrir a estas criaturas en los bosques salvajes. En segundo lugar, la serpiente es muy buena disfrazándose. Usted solo verá estos triángulos de diferentes colores, todo su cuerpo cubierto con... Es precisamente esa alteración de figuras geométricas brillantes con lo que ayuda a la víbora a camuflarse donde menos esperabas encontrártela. De este modo, la criatura trata de evitar a los ataques de los depredadores y las personas. Además, la víbora rinoceronte tiene unos cuernos inusuales, cuya finalidad sigue sin estar clara para los científicos, o bien contribuyen a que case con más éxito o la ayuden a disimular mejor. Según una tercera versión, tiene en su interior localizadores que permiten a la víbora orientarse mejor en el espacio y evitar ataques de forma más sutil. Sea como fuera, la gente tampoco es tan tonta. Aprendimos rápido a descubrir a estos maestros del disfraz. No por nuestros propios esfuerzos, sino gracias a los monos. Los mangabays muestran una reacción histérica ante estos sibilantes adaptadores. Por eso, los altos o gridos serpentinos atestiguan que la víbora rinoceronte está en algún lugar cercano. Al fin y al cabo, estas serpientes hicieran con fuerza, lo que facilita el proceso de búsqueda con el uso de este método poco ortodoxo. Lo principal es no entusiasmarse demasiado. Junto con el fuerte silbido, la víbora rinoceronte te advierte de que es mejor que no te metas con ella. Y es que su veneno tiene múltiples efectos peligrosos, como el trastorno del sistema cardiovascular, la coagulación de la sangre y la hemorragia interna. El único placer es que no se acerquen tanto a las personas. En cambio, les resulta mejor vivir en zonas pantanosas, cerca del agua, comiendo ranas, peces o pequeños mamíferos. Serpiente árbol del paraíso Si crees que las serpientes no pueden sorprenderte más, no tienes más que ver la serpiente arborícola del paraíso. Puede volar. Esta belleza exótica pertenece a la familia de los colíbridos, alcanza un metro de longitud y tiene el cuerpo decorado con una amplia gama de colores, desde el verde y el negro hasta el amarillo y el naranja. Otra cosa sería si el reptil solo destacara por su colorido sobre el fondo común. En cualquier caso, la serpiente puede volar de verdad. La madre naturaleza la dotó de esta habilidad para evitar el contacto con los depredadores locales y carzar con seguridad al mismo tiempo. Y lo que es más, está preparada para sorprender a la gente y hacerla caer en picado. Imagínate a los testigos. Están en algún lugar haciendo su trabajo cuando, de repente, ven volar una oruga. En otras palabras, ya no es una oruga. ¿Pensaría que tengo que ir a dormir más? En realidad, para la serpiente arborícola del paraíso, este proceso no es algo raro e inusual. Se engancha una rama con la punta de la cola y comprime su cuerpo como un resorte. Luego sale disparada hacia adelante. La serpiente no tiene alas, por eso controla sus movimientos con la ayuda de las costillas y el continuo bamoleo. Tiene las costillas abiertas, el vientre recogido y el cuerpo adopta la forma adecuada para deslizarse. Sí, a veces choca contra los árboles, pero básicamente el fin justifica a los medios. De este modo, la serpiente atrapa fácilmente pequeñas criaturas como los redores o incluso consigue cazar a los enflumados, mordiéndolos durante el vuelo. El reptil inyecta de inmediato su veneno en el cuerpo de la víctima y la presa se vuelve obediente al instante. Tenemos suerte de que la toxina no actúe sobre nosotros y estas serpientes no están interesadas en nosotros. Por otro lado, estas serpientes son muy importantes para la gente. Son buenas luchando contra los redores locales o controlando su número, por eso los lugareños ni siquiera cazan a estos reptiles. Por cierto, ¿sabes lo que permite a estas bellezas trepar fácilmente a cualquier árbol que se les antoje? No, no es magia. Por supuesto, sin un enorme número de escamas. Se enganchan en la superficie como las garras y proporcionan la adherencia de la serpiente. Nuestro próximo invitado supera los marcos de la comprensión y destaca considerablemente sobre el fondo común. Se compara con quien se compare. Después de todo, se trata de una auténtica serpiente de dos cabezas. Un enorme fenómeno natural. No es tan difícil adivinar que estas criaturas son increíblemente raras. Se mire por donde se mire no es cosa de todos los días que se abre el portal del infierno. Bromas aparte, es un fenómeno triste. Parece solo a primera vista que la serpiente se hace más fuerte debido a eso. Cuasi es dos veces más fácil contraatacar y cazar. En realidad, las dos cabezas siempre discuten sobre quién come y qué, así como a dónde deben huir en caso de peligro. Así que, si no se ponen de acuerdo en todo en las primeras etapas de la vida, su existencia no será larga. Hay muchas razones por las que los mutantes vienen al mundo. De todos modos, los científicos aún no han llegado a un acuerdo. Algunos están seguros de que todo se debe al entorno contaminado en el que habitan. Cuasi el suelo por el que se arrastran está contaminado, repleto de papelillos y tocones. Esta es la razón por la que sus sistemas internos fallan y los mutantes cobran vida. Otros suponen que se trata de un fenómeno bastante natural, pero poco frecuente. Algo así como los siameses en las personas. Pero de nuevo, nadie lo sabe con certeza. Lo único que se sabe es que esas criaturas son más vulnerables y no viven mucho. Solo si no hay hábitat algún laboratorio o museo donde se observen. Víbora bufadora Es probable que no hayas oído hablar el nombre de esta serpiente. De todos modos, es una de las más frecuentes en el continente africano. Su mordedura puede ser mortal para un humano. Curiosamente, está en el pico de su actividad por la noche. Por lo tanto, las nubes acumulan sobre él una vez más. Por sí sola, la aruga es silenciosa, se arrastra lentamente y nunca tiene prisa. Así es su estado natural, por supuesto. Mientras caza, es todo lo contrario. Es capaz de arrastrarse extremadamente rápido, literalmente volando por el suelo, y de realizar ataques a la velocidad del rayo a una distancia igual a la de su cuerpo. De esta forma, la serpiente se acerca a su asustada víctima y le inserta sus colmillos de tres centímetros de largo. Además de otros animales, la víboros y cuda se alimenta de roedores, pájaros pequeños, anfibios y lagartos. Tras su mordedura, apenas pasan dos minutos cuando estas criaturas se acaban en el otro reino. Por desgracia, en el caso, no puedo repetir mi frase favorita de que es inofensivo para la gente. Que es todo lo contrario. Debido a sus largos colmillos, la víbora bufadora puede hacer daño a un humano también. En realidad, hay que molestarle y no prestar atención a los fuertes silbidos que produce. Víbora de Cabón Supongo que habrás oído hablar de esta serpiente venenosa. Es venenosa, puede ser mortal, pero tranquila al mismo tiempo. Es una de las criaturas plemáticas del mundo rastrero. Habita en África y prefiere los hábitats húmedos. Es una de las víboras más grandes y gruesas que suele medir 180 centímetros de largo. Si nos fiamos de algunas fuentes, puede incluso superar los dos metros. Con el veneno más fuerte, parece ser capaz de ir frente y nunca tener miedo de nada. Sin embargo, no es tan sencillo. Lo sorprendente es que la víbora de Gabón es famosa por sus modales tranquilos. Por muy brillante que sean las distracciones periféricas, no es probable que la víbora la siga, aunque no sea un intento de invadir su vida, por supuesto. En este caso, la serpiente activa el modo de caza e inyecta una alta dosis de veneno a su agresor, que apenas tendrá posibilidades de sobrevivir. Pasemos ahora a otros casos insólitos y peligrosos con serpientes. Hamaca. La mujer descansaba tranquilamente en una hamaca con su hijo. Se balanceaba en la hamaca y ni siquiera sospechaba que una enorme serpiente la acechaba. ¿Ya se ha dado cuenta? La mujer se levanta de la hamaca, se da la vuelta, pero sigue sin ver al reptil, por lo que continúa meciendo a su bebé. Finalmente, se da cuenta del monstruoso peligro y reacciona al instante. Coge al niño y corre lo más lejos posible. La serpiente no parece que vaya a atacar a nadie. Se queda un rato más y luego se aleja arrastrándose. Familias. Y ya hay dos familias en la casa. Las madres están cuidando a sus hijos, viendo la televisión y charlando sobre algo. No saben que hay una serpiente bastante grande a pocos metros de ellas. Sorprendentemente, el niño fue el primero en reaccionar, diciendo, hay una serpiente en la casa. La madre respondió, está afuera, no en la casa. ¡Santo cielo! Los adultos deberían haber creído en la capacidad de observación del niño. Afortunadamente, no llegó a la tragedia. Pórtico. No envidio a los que viven en Australia. Sí, hay muchas oportunidades de desarrollo, un buen nivel de vida y esas cosas, pero los bichos espeluznantes lo arruinan todo. Al salir de casa con sus hijos, una mujer australiana vio una serpiente justo en el porche. La mujer entró en pánico, tiró el cesto de la ropa sucia y empezó a intentar ahuyentar al reptil de una de sus hijas. La niña salió de la esquina e incluso pisó a la serpiente, lo que solo hizo que el reptil se enfadara más. Por suerte, la serpiente se alejó arrastrando si todos estuvieron sanos y salvos, aunque eres mudarte a Australia. Dormir. ¿Duermes bien? ¿No sufres de insomnio y te duermes rápidamente? Si es así, es genial. Pero tal vez el siguiente video te quite el sueño durante unas cuantas noches. Aquí vemos una cámara de seguridad instalada en una casa que filma una mujer dormida. Junto a ella se echa una peligrosa serpiente que en la oscuridad mira a su futura presa con unos terribles ojos de fuego. Cuando la mujer empieza a mover la pierna en sueños, la serpiente ataca. La víctima no se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría y no se despertó hasta un par de segundos después. Y unos segundos más tarde, vio al agresor y salió corriendo del dormitorio. Aunque el aspecto era aterrador, todo acabó bien. La mujer llamó a su hijo y juntos encontraron a la serpiente. Después la atraparon los socorristas que llegaron y la devolvieron a la naturaleza. En los alrededores. La noche y las serpientes son una combinación espeluznante. Y eso ya lo has visto. Pero ¿qué hay de algo más? En esta grabación una chica se levantó de madrugada y fue a la cocina por la nevera. Sin saberlo, casi piso una serpiente. Solo había centímetros entre ellas. La chica cierra la nevera y vuelve, casi pisando la serpiente de nuevo. Al cabo de unos minutos, la chica vuelve a la cocina y solo ahora ve al reptil. Menos mal que se dio cuenta al menos a la tercera vez. Pronto llegan a la casa los socorristas y atrapan al reptil, que no se atreve a atacar. Navidad ¿Te gusta decorar tu árbol de Navidad para el Año Nuevo o para la Navidad? ¿Qué tipo de juguetes sueles colgar? Escribe en los comentarios. En Sudáfrica, por ejemplo, además de los adornos del árbol y las guirnaldas, se puede encontrar una serpiente viva en el árbol. Pero no creas que es una tradición tan extraña de los pueblos de Sudáfrica. Es que este reptil fue otro que invadió la casa de alguien y asustó a todos. Una familia sudafricana se sorprendió cuando encontró una serpiente venenosa viva escondida en su árbol de Navidad. El reptil se había disfrazado hábilmente de guirnalda, pero no esperó a la Navidad. El socorrista llegó al lugar de los hechos, agarró a la serpiente con ayuda de unas pinzas especiales y la metió en un contenedor especial. El reptil resultó ser un Boomslang, una serpiente muy agresiva y peligrosa que suele atacar sin dudarlo. Los miembros de esa familia tuvieron suerte de que el ataque no se produjera. Supongo que fue su regalo de Navidad. La siguiente es una serpiente aún más peligrosa, la legendaria Cobra Real. Se trata de la serpiente venenosa más grande del mundo, que tiene una longitud media de 3 a 4 metros. Se puede entender el shock de los miembros de esta familia cuando un gigante tan tóxico entró en su casa. El padre de la familia reaccionó rápidamente. El hermano mayor agarró inmediatamente al menor y los tres se encerraron en otra habitación, donde estaban a salvo. Apenas un par de segundos después de cerrar las puertas, la Cobra Real ya intentaba entrar en la habitación. En cuestión de segundos, se salvaron tres vidas inocentes. Súbitamente Una mujer estaba sentada en el porche de su casa en Tailandia, ocupándose de sus asuntos, cuando en una fracción de segundo todo cambió. De repente fue atacada por una serpiente que salió de la nada. El reptil hizo que la mujer se levantara y se alejara, y entró en la casa justo por la puerta principal. Fue espeluznante ver a esta criatura retorcerse y arrastrarse por algún lugar bajo los muebles. No sé cómo acabó esta historia, pero los habitantes de la casa aseguraron que intentaron no pisar el suelo durante unos días más. Las serpientes La serpiente no era tan peligrosa. Al menos el reptil no era venenoso. Estación de policía Una vez más, la acción tiene lugar en Tailandia. En Tailandia ocurren demasiados incidentes con serpientes, ¿no crees? Quizá la notoria Australia no es tan peligrosa como Tailandia. Pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Vemos una estación de policía donde una serpiente se ha metido. Inmediatamente se dirigió hacia este hombre. Al parecer, la serpiente quería acabar con él o simplemente hacerle daño. Pero está claro que no se esperaba lo dura que sería la lucha. El hombre reaccionó rápidamente y neutralizó la amenaza a sangre fría. Un tipo entra en su propiedad y hace su ronda. Decide ir al cubo y echar el agua, sin darse cuenta de que hay una serpiente al acecho justo al lado del cubo. La serpiente reacciona al movimiento e inmediatamente se acerca al cubo para morder al hombre. Pero éste reacciona rápidamente y consigue retirar la mano. Luego salta a una distancia segura y sale corriendo de la casa. Probablemente corrió a la agencia inmobiliaria para buscar un nuevo lugar donde vivir. Aseo Uno de los lugares favoritos de las serpientes es el retrete. Muchas veces se han encontrado en los retretes y esto da miedo porque poca gente espera que una serpiente pueda acechar allí. Pero ¿cómo acaban las serpientes allí? Según los expertos, entran a través del sistema del alcantarillado. Se abren paso a través de las tuberías horizontales sin curvas pronunciadas que se encuentran en los primeros pisos de los edificios, así como a través de las tuberías verticales de los pisos superiores. No es tan difícil como podría pensarse. Incluso los redores son capaces de arrastrarse a través de las tuberías. Gato Y aquí estamos de nuevo. ¿Dónde crees? En Tailandia, por supuesto. Este país no deja de sorprendernos con casos de serpientes y el siguiente ha sido el de un gato. Un gato blanco olió una serpiente debajo de un coche e intentó enfrentarse a ella. Pero por suerte su dueño estaba allí. No arriesgó la vida del gato y rápidamente agarró a la mascota y luego se encerró en la casa con ella. Como puedes ver, la serpiente resultó ser enorme. Aunque los gatos son capaces de enfrentarse a las serpientes, es mejor no arriesgarse nunca. Un gigante así podría acabar perfectamente con el peludo gato blanco. Bares Una serpiente igualmente grande aparece en esta grabación tomada en una casa de Malasia. Frente a nosotros hay una cobra que ya se ha infiltrado en la zona residencial. De repente, se arrastra hasta una puerta con barrotes. Esas rejas pueden proteger contra los ladrones a los grandes mamíferos depredadores, pero desde luego no contra una enorme y ágil cobra que superó hábilmente la protección y penetró en la casa. A esta familia sudafricana le ocurrió algo parecido. Vieron entrar en su casa una gran serpiente negra, por lo que contactaron inmediatamente con los servicios de rescate. Resultó ser una mamba negra, una de las serpientes más peligrosas de África. La mamba negra no atacó a las personas, sino que se escondió bajo la cama, lo que no hizo más que complicar la situación. Pero afortunadamente, los rescatadores consiguieron atrapar a la criatura venenosa y sacarla de la casa. Detrás de la nevera ¿Limpias detrás de tu nevera? Supongo que muchos de ustedes no miran ahí dentro para nada. Tal vez deberías hacerlo hoy, porque podría haber invitados peligrosos detrás de la nevera. Tal vez incluso serpientes de verdad, como en este video. En todo caso, llama a este tipo que sabe cómo resolver estos problemas. Cobertura Es estupendo tener una propiedad propia en la que poder cultivar, pero es una molestia, y todo tipo de animales pueden entrar en ella. Es como en ese video de la mujer trabajando en su propiedad. Estaba cerrando un set y no se dio cuenta de que casi cortó una serpiente con su sierra. A la serpiente no le gustó, por supuesto, y se vengó atacando a la mujer. Aunque el reptil la mordió, todo acabó bien. La mujer fue atendida y la serpiente eliminada. Y por último, te diré que si crees que las serpientes les encanta penetrar solo en las casas y que al menos en el coche puedes esconderte de ellas, te equivocas. Incluso allí nadie está a salvo. En cambio, si la serpiente no está adentro, sino fuera, puedes tener un viaje inolvidable e interesante. Ahora te hablaré de las guaridas de serpientes y otros animales. Bienvenido a Serpientelandia. Existe una zona llamada Narciss Snake Dance. Este lugar está vigilado por el gran peligro que supone para la gente corriente. Pero a pesar de ello, un grupo de chicos se atrevió a ver en persona una de las mayores casas de serpientes. Para ello, se dedicaron en buscar grupos de criaturas reptantes durante más de dos semanas. Finalmente, los investigadores consiguieron colarse en la zona protegida. Y esto es lo que vieron. Más de 50 mil individuos salieron de sus escondites, cada uno de los cuales lo hizo con el propósito de aparearse. Dio la casualidad de que el momento del estudio coincidió con el periodo de apareamiento de las serpientes. Las primeras en despertarse fueron las serpientes macho. Cansadas de la larga inactividad invernal, tras llegar a la superficie, empiezan a esperar impacientes a las hembras. Cuando estas se arrastran fuera de sus cuevas, los cachondos machos las atacan de inmediato. En este caso, el celo de los machos es tan grande que, abalanzándose sobre la hembra, se entrelazan unos con otros y forman una bola. A veces, esta bola está formada por decenas de machos y una sola hembra. Sin embargo, el sexo femenino no es tan sencillo como puede parecer a primera vista. Las hembras salen de esta mañana y se arrastran hacia arriba, lo más lejos posible de los demás. De este modo, ponen a prueba a su pareja sobre el deseo de aparearse con ella, sobre su forma física y la confianza en sus capacidades. Y solo esa última serpiente que supera todas las pruebas de la hembra será considerada digna para el apareamiento. Según los investigadores, en una de esas madrigueras había más de 35.000 serpientes, y en toda la región había en aquella época más de 250.000 serpientes. Lo sorprendente es que las diferentes madrigueras encontradas por la gente estaban conectadas por un sendero de 3 kilómetros de largo. La morada de los avispones. Y hay aquí un grupo de criaturas que puede observarse sin viajar a Canadá ni a ninguna otra parte del mundo. Me refiero a una auténtica morada de avispones, criaturas que han ocupado literalmente la casa de un hombre corriente. Probablemente el propietario de la casa nunca pensó en vivir en ella, por lo que la abandonó durante más de un año. Sin embargo, cuando surgió la necesidad de volver al lugar, se encontró precisamente con ese problema. Parecía que había decenas de miles de avispones. Todos ellos eran agresivos y no querían en absoluto despedirse de la casa que llamaban. Es difícil imaginar cuánto tiempo le llevaría a una persona a restaurar por completo el espacio vital. Después de todo, no basta con rociar ni siquiera un repelente eficaz. Estos insectos pueden alcanzar los 5 centímetros de longitud. Construyen su base a partir de tocones y ramas podridas, donde ponen los huevos. El tamaño de estos nidos es sorprendente. Y lo peor de todo, los avispones los defienden celosamente. Además, cuando son atacados por primera vez, los avispones segregan feromonas que señalan el peligro a sus congéneres. Si uno ataca a un insecto cerca de su nido, es muy probable que todo el enjambre ataque al infractor a la vez. Si ahora piensas que los avispones son lo peor que se puede imaginar en el mundo de los insectos, te equivocas. No te olvides de las avispas y sus complicados nidos. Si cortas un nido de avispa, parecerá una bola de forma irregular con una cáscara de varias capas. Debajo hay una estructura bastante compleja. Casi todo el espacio del nido está ocupado por larvas de avispa. Se encuentran en panales hexagonales. En este sentido, el nido de avispas se parece mucho a una colmena de abejas. Sin embargo, las avispas no utilizan cera para la construcción, sino un material completamente distinto que ellas mismas fabrican. Si toca un nido de avispa, te parecerá pergamino. La superficie es rugosa y si la presionas, descubrirás que también es relativamente frágil. A los propios insectos no les importa si tocas es frágil o no. La guardan como a la niña de sus ojos, y no lo hacen tan simple y llanamente como los avispones. A la entrada del nido de avispa siempre hay guardias de servicio, que no solo atacan ellas mismas al enemigo, sino que dan la alarma con un zumbido especial, por lo que enseguida se les unen decenas de otras avispas. Su aguijón es suave, casi sin bordes dentados, por lo que el insecto puede picar con él varias veces seguidas a la vez sin muchos problemas. Y sí, es muy peligroso, porque algunas especies de estos insectos causan shock con sus picaduras, y numerosos ataques a veces pueden, incluso, provocar la muerte. Caimanes Estas criaturas infunden miedo y terror a todas las personas que viven cerca de la naturaleza. Al fin y al cabo, los antiguos y experimentados cazadores como los caimanes pueden comerse fácilmente el ganado de las granjas y mucho más. Si de repente ves delante de ti una criatura que parece un caimán y está en agua salada, puedes aportar a que se trata de un cocodrilo, ya que los caimanes no toleran el agua de mar. Otros datos interesantes sobre estos depredadores son el nacimiento de las crías. En nosotros, los humanos, el sexo se determina al azar. Los padres no saben hasta cierto momento quién va a nacer. Los caimanes están acostumbrados a no jugar a estos juegos. Lo han hecho por las buenas. Si la temperatura en el nido de las crías del caimán es cálida, nacen machos. Si el nido es frío, nacen hembras. Y si nunca supo dónde guardan los caimanes a sus crías, aquí tienen un buen ejemplo. Un grupo de investigadores asomó a una misteriosa cueva y encontró a un depredador al acecho. Al parecer, utiliza este oscuro lugar como una gran plataforma para la intimidad. Bueno, o para hacer la digestión tranquilamente. Y si de repente pasas por su guarida a un enemigo potencial, alguien que pueda considerarse una presa, el caimán saltará y lo alcanzará fácilmente. Porque este antiguo gigante acelera tranquilamente a 32 kilómetros sobre hora en el agua. En tierra es más lento. Su velocidad máxima allí es de unos 20 kilómetros sobre hora. Y si el caso es de noche, además de golpear con sus extremidades, el depredador también asustará a su presa con sus ojos brillantes. Los caimanes, como los gatos, tienen una estructura en la parte posterior de los ojos que refleja la luz para mejorar la visión nocturna. Si ilumina a los ojos de un caimán con una linterna, se eliminarán de rojo. También puedes saber el tamaño de un caimán por la distancia entre sus ojos. Cuanto mayor sea la distancia, más largo será el caimán. Eso es todo, chicos. ¿Qué caza de animales te ha sorprendido más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.